¡Uy! ¡Esa! Si es que me va a dar esa luz que me va a dar En algún lugar del mundo estarás no sé con quién Una cosa te aseguro es que eres feliz por él Estaré bondando en el ambiente, estaré contento, pesar que mi seré Esperaba tu regreso, otro amor que nunca guste Y a todos esos días que siempre te esperen Y a mí como tú, a través de él Mis camisas, yo te entregué Esas siglas que ahora llegué al sol Y a mí como tú, a través de mí como tú, a través de él Mis camisas, yo te entregué al sol Mis camisas, yo te entregué al sol Y a mí me lo que me atacás Y de ti te supieras Y más de él Y si me duero mañana, sé que nunca nos amará Te vas a ir cansado de esperar Me seguí en el mundo, a la vida más y más Y a mí como tú, a través de mí como tú, a través de él Mis camisas, yo te entregué al sol Y a mí como tú, a través de él Mis camisas, yo te entregué al sol ¡Gracias!